Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, antes de comenzar con el vídeo pues informaros de que supongo que ya os habréis dado cuenta Que tengo la voz un poquito tomada, ¿vale? Tengo la voz un poquito mal porque estoy en mitad de uno de estos refriados de verano Súper toca cojones, ¿vale? Y bueno, estoy que se me cae la velilla todo el rato, me llora el ojo Tengo un montón de mocos en todas partes, me doy puto asco increíble Pero eso no va a ser un impedimento para sacaros, para sacar los vídeos adelante Así que nada, vamos a comenzar con la información del vídeo, ¿vale? Que es bastante, bastante interesante y obviamente está relacionada con el mantenimiento Que tenemos programado desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Creo que este anuncio ya lleva unos cuantos días Y como veis, y como sabéis, ¿vale? El mantenimiento empezará el día 26 a las, si no recuerdo mal y si no me fallan los cálculos A las 2 y media o a las 3 y media de la mañana Ya sabéis que al horario PST le tenemos que sumar 7, 8 horas más o menos, ¿vale? No lo recuerdo muy, muy, muy bien Entonces, no sabíamos para qué iba a ser este mantenimiento Bueno, lo suponíamos Pero ahora ya sí que lo sabemos ya que tenemos aquí una nueva noticia De que nos van a poner la versión 4.3.4 Que nos va a traer mucha gran cosa Obviamente optimización del sistema, etc, 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 etc Y además también una cosita que han filtrado por ahí El Dataminer, I Seriously, ¿vale? Pues vamos a tener por fin el logo del cuarto aniversario, ¿vale? Este logo que estáis viendo aquí entre el Dokkan Battle Global y el Legends Pues lo vamos a tener por fin para la versión global, ¿vale? Pero, ojito, porque esto no va a ser lo único que va a traer este mantenimiento, ¿vale? Obviamente este mantenimiento va a ser el penúltimo Antes de que comience el aniversario Porque ya sabéis, antes de que comience el aniversario Vendrá un mantenimiento súper heavy, ¿vale? Que ese, pues entonces, ahí sí que vendrá absolutamente toda la chicha Pero esto nos va a preparar todo lo que es el tema pre-aniversario Y eso es lo que vamos a comentar en este vídeo, ¿vale? Ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás Pues apoyarnos ahí con un buen like Y sobre todo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis Vamos a hablar, obviamente, del tema pre-aniversario Y vamos a solucionar algunas pequeñas dudas que tenéis Como cuántas piedras dan en el aniversario, etc, 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 ¿vale? En este vídeo, ¿vale? Para hacerlo lo más fácil y lo más rápido posible Entonces, vamos a darle caña, ¿vale? Y vamos a la primera cosita, ¿vale? Que vamos a tener así un poquito diferente, ¿vale? Porque obviamente no va a ser simplemente el login de 7 días De la cuenta atrás para el aniversario Que ya sabéis que eso es una realidad, que siempre pasa Supongo que el login será de 1, 2, 3, 4, 5 y ya está, ¿vale? Y para hablar de contar, será un login de eso, ¿no? De entre 1 a 5 piedras También con tickets y demás para un banner Que no tendremos hasta que empiece el aniversario Pero como al ser 7 días y demás Pues supongo que se repetirá el login de 1 piedra De 2 piedras Y luego ya, pues, los tochos solo nos lo darán una vez Y además también, pues, mientras estamos en ese proceso de cambio, ¿no? Vamos a tener el torneo número 28 Que fue el último torneo de la serie de Dragon Ball Z Donde se enfrentó por aquí el Papu Goku contra Ub, ¿vale? Que fue la reencarnación de Buu Y además fue la primera aparición de Pan, la hija de Gohan, ¿ok? Entonces, pues, vamos a tener a este personaje, a este Goku, ¿vale? Que ya es un personaje bastante antiguo Pero le van a meter un Dokkan Awakened, ¿vale? Se va a conseguir con misiones del torneo Así que no va a haber problema para conseguirlo Y además también, pues, la recompensa del torneo va a ser esta pan chiquitilla, ¿vale? Que va a estar bastante, bastante bien El personaje no es una pasada Pero bueno, a mí todo lo que sean personajes gratuitos Y que se consigan de una manera gratuita Siempre me rentan Entonces, una vez dicho esto Empezará el aniversario, ¿vale? Y empezará el aniversario con bastantes cositas Bastante potentes, ¿vale? Tendremos por aquí esto que estáis viendo, ¿vale? Que será la típica película de cuarto aniversario, ¿no? Que ponen Dokkan, primer aniversario Dokkan, segundo aniversario Dokkan, tercero aniversario Pam, cuarto aniversario Se lía gordísima, ¿no? Nos la ponen así y todo el rollo Nos dan todo el hype Y bueno, es una película Es una película, perdón Que está bastante, bastante fresca, ¿vale? Que está bastante bien Al menos se lo curran Y solo aparece la primera vez que lo guiamos durante el aniversario, ¿no? Luego vamos a tener por aquí el login bonus, ¿vale? Un login bonus bastante potente Al menos así fue en la japonesa Que hasta el día 15, si no recuerdo mal Hasta la mitad de mes, por ahí más o menos Teníamos de login 4 piedras al día Y a partir de ahí En la segunda parte del aniversario Pues ya teníamos 2 piedras al día Además, cada día nos van a dar de login Tickets, moneditas del aniversario Y todo ese rollo Y la primera vez que lo guiamos dentro del aniversario Nos van a dar, creo que eran 40 piedras Y creo recordar que eran 5 Goku Super Saiyan 4 O 4 Goku Super Saiyan 4 O algo así por el estilo, ¿vale? Este Goku Super Saiyan 4 vamos a poder conseguir más por las misiones Para poderlo hacer Rainbow En el caso de que queramos hacerlo Rainbow Luego tenemos por aquí más cositas Que eso ya lo tengo que estar mirando por aquí Que bueno, obviamente son las misiones, ¿vale? Que las misiones estarán aquí Que no las comentaremos por ahora Las comentaremos un poquito por encima, pero poco más Misiones que van a dar un montón de piedras Misiones bastante fáciles y tal, ¿vale? Y luego vamos a continuar y vamos a tener un banner Donde vamos a tirar Summons de Tickets, ¿ok? Estos Tickets, la única manera de conseguirlos Son loggeando y haciendo algunas misiones Por lo tanto, nadie va a tener más Tickets que nadie Y todos vamos a tirar el mismo número de Tickets Yo os digo que os preparéis para hincharos a pillar este Trunks SR de GT, ¿vale? Porque van a salir a patadas, ¿ok? Continuamos Ticket Gacha, ¿ok? Luego tendríamos por aquí este evento Este evento, perdón Que creo que solo se podía hacer una vez al día Si no recuerdo mal Que era para obtener premios Coleccionando las Dragon Balls Black Star, ¿ok? Esto, bueno, no sé cómo va a funcionar Creo que esto simplemente era Lo de las pistas, ¿no? Para conseguir la Dragon Ball No era un evento en sí Por lo tanto, esto va a ser lo de conseguir la Dragon Ball Para así, en el séptimo día Invocar al Shenron, ¿vale? Y que nos desbloqueen más cositas Que eso va a estar bastante, bastante fresco también Vamos a continuar, ¿vale? Porque tenemos por aquí El tema de las Coins Que las vamos a poder cambiar dentro de la tienda de Baba, ¿vale? Tenemos un montón de cositas para comprar Por lo tanto, eh, ser listos Elder Kais Eh, también tenemos personajes para comprar Etcétera, etcétera, etcétera Obviamente personajes especiales de aniversarios y demás Por lo tanto, no esperéis ahí encontraros, pues, un personaje tocho, ¿no? Os encontraréis personajes así Más o menos de centillo Más o menos de premio, por así decirlo Y poca cosa más Luego deberíamos de tener La Piedra Roja, ¿vale? La Piedra Roja Donde vamos a poder elegir personajes Que para nosotros en la versión global Vamos a tener a Gotenck Super Saiyan 3 Así que, ojito con eso Y luego vamos a tener por aquí La Piedra Lila, ¿vale? Que solo se podrá conseguir Si compramos la oferta más tocha del juego ¿Ok? Eh, luego vamos a tener aquí Super Saiyan Que va a ser una rebaja de la rehostia, ¿vale? Eh, luego vamos a tener por aquí El Extreme Z Awaken De Goku Jr. Ojito con eso, ¿vale? Que el personaje se queda bastante, bastante decente Y luego vamos a tener por aquí El evento para farmear al Giru, ¿vale? El evento para farmear al Giru Vamos a tener cositas muy interesantes Ya que ese evento nos va a aportar también Una, vamos a tener misiones Y vamos a tener una especie de competición, ¿vale? No, de logros, por así decirlo De que nos van a dar cositas Si nos pasamos la stage del Giru X veces Si conseguimos al Giru X veces Etcétera, etcétera, etcétera Luego vamos a tener por aquí Un evento que solo se puede hacer una vez al día, ¿vale? Que nos va a estar dando pues Creo que eran coins, si no recuerdo mal Eh, estaba por aquí Eh, 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 vale, sí Para conseguir las moneditas del aniversario Que está bastante bien Y una nueva stage Que solo se va a poder hacer también Una vez al día Para conseguir las medallas Para hacer a Pan LR, ¿vale? Para hacer a Pan Abeja LR Cosa que estará muy, pero que muy bien Luego aquí tenían el Battlefield Que nosotros lo vamos a tener Muy en breve, ¿vale? Lo vamos a tener de aquí dos días Por lo tanto, este ya no cuenta A nosotros nos va a durar un pelín más Y luego vamos a tener, obviamente Pues todos los eventos de Dokkan Eh, no Esto es una nueva stage del Borrash Perdón, perdón, perdón Una nueva stage del Borrash Que nos va a dar creo que 35 piedrolas Con estos cinco personajes Así que, ojito 35 piedras frescas Que está muy bien Y luego vuelven pues todos los eventos De historia de GT Ya sabéis que aquí se pueden pillar Un montón de Elder Kite Podemos pillar también personajes Bastante flamas, ¿vale? Y ojito con el evento De Vegetta Baby Porque ya sabéis que saldrá Un Vegetta Baby LR Por lo tanto Lo podemos farmear Para subirle el superataque Cuando nos salga Ya sea en esta celebración O ya sea en una futura celebración Vamos a continuar, ¿vale? Porque después de los eventos de historia Obviamente tenemos aquí El Dual Summon Dokkan Con Goku Super Saiyan 4 Y Vegetta Super Saiyan 4 LR Con sus dos respectivas Nuevas stages de los eventos Banner de Elder Kites Y luego por aquí Creo que esto era una tontería, ¿vale? Solo para Japón Así que creo que ahí No tenemos que comentar Absolutamente nada Luego estos banners Que volverán según la fecha, ¿vale? Solo se podrá tirar una multi Para conseguir Orbes Diría que ningún Elder Kite Ni nada por el estilo Luego también deberíamos de tener Las misiones especiales De fin de semana Que con total Se podrían pillar 21 piedras Durante el fin de semana Todas las stages De los Super Battle Roads Abiertos Como bien dice por aquí Todas las stages Del Hidden Potential Abiertas durante todo El fin de semana Ojido con eso Y luego volvería El evento de Goku Jr. ¿Vale? Para así poder hacer El Extreme Z Awakens Etcétera, etcétera, etcétera Luego también Todos los Extreme Z Awakens Abiertos, ¿vale? Igual que también Todos los eventos De Dokkan Tendríamos Que se recuperaría La stamina Durante, o sea Un punto, tres minutos ¿Vale? En vez de cinco Como lo tenemos ahora También esta campaña Que normalmente Nosotros no lo tenemos Descuentos en Baba Y experiencia por cuatro Eso sería la primera parte Porque luego la segunda parte Vendría cargadísima También de cositas ¿Vale? Obviamente tendríamos Por aquí pues otro Login Bonus Tendríamos por aquí Más misiones ¿Vale? Luego tendríamos Por aquí también Un evento Para destrozar A todos los dragones Oscuros Para así desbloquear El Extreme Z Battle De Omega Shenron Y luego pues ahí Ya se acabaría ¿Vale? Entonces Aquí nos lo dice Absolutamente todo Todos los personajes nuevos Como tenemos que conseguirlos Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? También vamos a tener Por ahí al Vegeta Junior Que creo que por aquí No ha salido Y debería de salir Vale, sí Entonces me he colado Por aquí Tendríamos por aquí también Este evento De Shenron ¿Vale? Otro evento De historia Que estaría bastante fresco Y el Extreme Z Awakened De Vegeta Junior Y un nuevo Battlefield Que solo sería De GT ¿Ok? En este Battlefield De GT Pues tendríamos De recompensa Este Papu ¿Vale? Que estaría genial Y luego además Pues también Vamos a tener Por aquí Un nuevo banner ¿Vale? El último banner Del aniversario Que será Un doble banner Legendario ¿Vale? Vamos a tener Un banner Con dos personajes LR En el mismo banner Que eso es una puta Locura ¿Ok? Yo le tiraré ahí Aunque luego ya sabéis Que debería de venir El 300 millones De descarga Perdón Entonces Ahora la pregunta Del día ¿No? Muchos eventos Muchas cositas Mucho bla 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 Mucho bla bla Pero cuantas piedras Nos dan ¿Vale? Pues aquí Gente muy simpática En Reddit ¿Vale? Nos han hecho aquí Una cuenta De las piedras Que dieron En febrero ¿Vale? Que fueron un total De entre 500 Y 587 Y nos han puesto Que en todo El aniversario Dieron un total De entre 804 piedras Y 890 piedras Así que Esperar ¿Vale? De que En la versión global Siempre acaban dando Un poquito más de piedras Por lo tanto Yo me requería decir A que entre 850 Y 900 piedras Vamos a pillar En la versión global Así que nada Chavales Esto todo Claro Ahora viene la otra pregunta De cuándo debería empezar ¿Vale? Pues esto Como ya sabéis Tenemos aquí Una nueva La celebración Que estamos ahora mismo ¿Vale? Que dura hasta el día 7 del 7 Por lo tanto Ese día 7 del 7 O más bien dicho El 8 del El día 8 Del mes de julio ¿Vale? Debería de empezar Esta nueva celebración ¿Vale? Debería empezar En lunes Si no recuerdo mal En julio ¿Vale? Si lo tenemos por aquí Si debería empezar El día 8 De julio ¿Vale? El lunes O si no Directamente ya El día 9 ¿Vale? O sea el día 9 Joder Si es que me estoy liando aquí El día 9 O el 10 ¿Vale? Pero que tener por ahí Las cuentas De que no va a ser Al principio de julio Sino que entre el 7 Y el 10 Para haceros una idea De todo lo que se va a venir De todo lo que se va a venir Así que Estad ready chavales Porque se viene Mucha chicha Espero que os haya molado El vídeo chavales Ya sabéis Si es así Dejar un like Si son nuevos Por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!